Maestro, hey lady mi amor, feliz cumpleaños Me manda fotos pero siempre las borra Los comentarios se los ahorra Se quedó con una de mis gorras Yo la veo por Insta hace rato Me habla que tiene un arrebato Y me dice que cuando es que la saco Ma, que rica está Ese cote pa' que yo lo toque Tiene un guille brutal Ma, que hay pa' dañar Todavía switche, llega pa' que chiche Tú me hiciste a pecar Se me suelta, el pelo se lo suelta Le gustan los gangsters, le gustan las prendas Estudia pero se va despierta Lo de Lonely es pa' la camioneta No es una moto y me la quiero montar Ese booty me lo quiero perrear El majón se lo quiero soar A la baby no le gusta roncar Cuidado no te le vayas a acercar Ella no pide y le quiere gastar Me manda fotos pero siempre las borra Los comentarios se los ahorra Se quedó con una de mis gorra Ey, ey Yo la veo por Insta hace rato Me habla que tiene un arrebato, cabrón Y me dice que cuando es que la saco Má, qué rica está Ese corte pa' que yo lo toque Tiene un guille brutal Ey, ma, qué hay pa' dañar Todavía switche, llega pa' que chiche Tú me incita a pegar Y tú me incita a pegar Y tú me incita a pegar Uninterracked Entonces ya listo Sonido Entonces ya löraste Sonido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.